Acaban apenas de dar las 11 de la noche y, por lo tanto, podemos decirles ya que los datos a esta hora, con un 85,61% escrutado, probablemente a medida que les vayamos dando los datos elevaremos el escrutinio, pero a este dato escrutado, 85,61%, el Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones europeas con 6.321.312 votos, lo que representa el 32,94% y 20 escaños. También el Partido Popular le sigue con 3.855.270 votos, 20,09%, 12 escaños. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 2.344.729 votos, 12,22%, 7 escaños. Unidas, Podemos, Cambiar Europa, 1.942.774 votos, lo que representa el 10,12%, 6 escaños. Vox, con 1.193.246 votos, lo que representa el 6,22%, 3 escaños. Yuris per Europa, ahora repúblicas, 1.116.795 votos, 5,82%, 3 escaños. Yuris per Europa, 885.717 votos, lo que representa el 4,62%, 2 escaños. Coalición por una Europa solidaria, 480.760 votos, lo que representa el 2,51%, 1 escaño.